Ahora que estoy aquí Quiero soñar, otra vez, todo aquello que me hace sentir muy tranquilo, muy bien Y olvidarme por fin, de este lugar perdido Y olvidarme por fin, fumando hierba, otra vez No tengo raíz, que soy un hombre perdido, vivo en el tiempo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡En mi corazón! Mis antepasados siempre, siempre estarán conmigo Ahora que estoy aquí Quiero pensar las cosas Ahora que estoy aquí Quiero soñar, otra vez Todo aquello que me hace sentir muy tranquilo, muy bien Y olvidarme por fin, de este lugar perdido Y olvidarme por fin, fumando hierba, otra vez Mis antepasados siempre, siempre estarán conmigo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡En mi corazón! Mis antepasados siempre, siempre estarán conmigo Uyohu Ay 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 ay